Música Buenas noches Muchas gracias por estar hoy acá Y venir a escucharnos Fue un poco nervioso Siempre hay una presentación nueva Siempre hay nuevos oídos nuevas voces Por si quieren preguntar algo En diciembre fui nombrado bajador cultural Por un trabajo que se hizo en una obra de teatro en Paraguay Y varios de los textos del último libro del último trabajo Que se llama Necromancia Fueron adaptados a la obra de teatro Y bueno, la verdad que es muy grato Vengo trabajando desde el 2012 Con encuadernaciones artesanales Me traje una en que me había sobrado Tierra Silenciosa Segundo Bolíder Y bueno, la verdad que ha sido un largo trabajo desde el 2012 Trabajé hasta el 2014 en cine editorial Un trabajo independiente De encuadernación de casa, digamos Y este es el... Otra cuestión Y bueno, en el... Todo esto pasó porque quise trabajar con una editorial Me estafan Se quedaron dando dinero Entonces, estuve un año como armonizando En mi cama diciendo ¿Por qué? Y en el 2012 edito El escritor maldito Hago cinco copias Y como... Vi que... Que iba montando Que iba... La gente lo iba aceptando De alguna manera Me animé a hacer más copias Y en el 2013 edito Tierra Silenciosa Y... En el 2014 Yo estaba estudiando psicología Y hice hasta el cuarto Tuve que irme de psicoletti Y a mi pueblo a San Martín Y... Y comencé una carrera de literatura Y en el 2015 edita en Neicromales Trabajo también para una revista De poesía, de poesía y cultura en España Que se llama Noir Y para B&B Magazine de Inglaterra En la parte de ensayo filosófico Y... También tengo una revista de... Que se edita en España En a todos los colombes También la edita la editorial La Grita en blanco y negro Que es esta Morton, literatura de black metal Y bueno, son trabajos bastante... Bastante complejos Porque hay que estudiar muchísimo Hay que... Hay que... Uno tiene que empaparse, ¿no? De toda esa atmósfera Y de la historia y de la mitología, ¿no? De lo que se trata en todos los... De los trabajos, ¿no? Eh... Bueno... Eh... Ahora Neicromales se está editando en España En algo en negro En algo en negro No... Se está pasando al inglés Se está traduciendo Y va a ser... Eh... Ilustrado por Adrián Núñez Que... Amor será... Estar ya sentado Ok... Y de verdad que estoy... Bastante contento Y... Y bueno... Nada... A agradecerles por estar acá A Miguel de... 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 De mi propia Necrologia Que vino a hacer la música Para acompañarme A los chicos de Wolf Winter Que hoy están presentes A Rubén Que vino a hacer las notas Y bueno... No hablaba del libro Bueno... No sé si alguien sabe Lo que es la necromancia Bueno, les cuento La necromancia es un arte antiguo De la antigua Babilonia Que... Lo que... Básicamente se hacía, ¿no? No hubo Tiene un resultado bastante complejo Es... Que se le daba la voz a los muertos Para conocer el futuro, ¿no? La idea del libro es... Darle la voz a los muertos Del pasado Para conocer el pasado Y lo que tienen que decir El libro está dividido en temáticas Y tiene que ver con los vikingos Con... El periodo del feudalismo japonés También... Hay algunos poemas Que están relacionados con los griegos Con la Inquisición Los cruzados La... Toda esta cuestión de las imágenes Inclusive de los religiosos Eh... También hay una sección Que tiene que ver con algunos De los escritores Que es más... Me ha influenciado Como el Oscar Que ha sido... Bueno... A nivel... Creo que mundial Es uno de los... Más conocidos En el estado de lo cósmico Creo que... Él es único en el género Y también... Hay un... Y... Un gran seguidor de él En realidad es un contemporáneo Que es quien escribe... Eh... El Rey Amarillo Así que... Bueno... Me voy a leer uno que se llama Mi Testamento Un porno de Heidman Es un texto que... Que habla sobre... Lo que serían... Los funerales vikingos Es un funeral de un rey Y alguien me dijo que no tenía que explicar las posibilidades Así que... Me lo voy a decir Dice... Dice así Porque hay una segunda edición Dice... A todos vosotros... Hijos de la luna y sol Les pido que dancen entre parches de huevo Toquen con entusiasmo las finas maderas abulcadas Para mis oídos ya secos Beban el hirromiel de los poetas Apropiense de la sensibilidad de palabras de buenos augurios Porque Tirme ha buscado No derramen de sus acantilados y bellos ojos Lágrimas que no llegan a ningún sitio Porque la muerte no me es mala Entre mis señores estaré Estrechando mis brazos Gritad por favor Mucho que es una fiesta El mar mi padre Y madre la tierra Algo de mi quedará entre vosotros Ahora digo gracias por no dar sepulcro Cuando quisiera ser prisionero de una sombra apagada Antes que mi última embarcación sea arrastrada Que el dragón se consuma en el azufre de la brisa Verán sus alas en el fondo oscuro de las aguas Mientras la marcha de las estrellas En el fuego extinto de la noche mi estrella Me espera allí en lo profundo Verán a la Valkiria sumergirse Tomándome de mis manos Ahora me he de marchar Aunque he vivido pocos inviernos No llores Me han hecho feliz Con lo que he pedido para mi partido Escucho a lo lejos el cuerno Agenda Llamando Aplausos 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 Con ese tipo de material Y ellos Todo el disco lo escribí yo Y eso es super interesante También ahora fui invitado con Ludo Perversia Para acompañar a Inquisition y a Tonespawn Acá en Buenos Aires el 13 y el 15 de octubre Que son bandas emblemáticas de Black Metal A nivel mundial Inquisition, Tonespawn No sé Si, ahí va Pero eso es muy loco Porque la gente espera la música No, no es lo que necesitan Lo que necesitan Lo que necesitan Lo que necesitan Bueno, no quiero avanzar Voy a leer Voy a leer un texto que se llora el grupo Espero que les guste y después se cierran con otro Se llora el grupo Y dice así No derrames ni una lágrima más Por mí, bien amada de alguna La noche me ha arropado en sus vientos de caos Ya viene por mí Doce son mis aprendizas De hechicería son ambos Beben con sed la sangre de Nazaret Traicionándome Por una nueva fe que planta terror Desechando con su sacro de máscaras lúbubes De piedad y amor Junto a mi nombre en tortura De quienes me dan mi juicio Roma pisa fuerte Con sus uñas de león La cola de caballo Que arrasa mi piel desgarrada De mis trapos Es la langosta Ahora abonida de mi corazón Mi cuerpo se ha Dormido preguntándote Cómo se desgarraron mis palmas Cómo cayeron mis rodillas Librando mis costillas longues por su nariz En mis sueños Tres veces me has negado El yunque es la madera El martillo y los clavos La traición es propia del humano Amar es el solo hecho de ser amado La envidia Es el veneno más atesionado Aquí, mírame en lo alto postrado miserablemente Soy el rey en la cruz Un mortal más Junto a dos que culpan a su Dios por el pecado Soy gestas Dimas tal vez El condenado cuervo que posa sobre los hijos mortales desafortunados Un dios hombre Que da en sacrificio a su hijo No merece ser bien amado Que la dolencia de mi sudor Sea quien reseque las tierras Que el horror camine entre sus manos Quienes profesen en mi nombre sean aplastados Y que ardan los tempos Que me pondré en un ataque crucificado Con el huracán ¡Gracias! 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 Bueno, este es el último Es una de las secciones que más... es el importante de Dios Se llama La Que Yo Femé y es una excepción para todas las personas que... que uno quiso y quiere y dice no. Este texto se llama La Flores del Invierno. Muchas veces me pregunté dónde estaba, caminando en estas horas perdido en círculos, bajo la tormenta fragmentada. Quise escucharme, no habían palabras, solo heridos. Quise llamarme, no estaba, más fácil era el dolor. Aún así, diciéndome que estabas jodido, quise salirte, enfrentarte como el tiempo fantasma que había aprendido. Muchas veces, aunque no lo creas, me pregunté por qué. Respondieron más allá, y tal vez eso. Mi valor deshecho era uno más de los que siempre vivía. Del niño que no crié, alguien ciego miró mis profundos ojos negros y dijo, podrás ser, si así lo quieres, en tanto invierno lo sé. Mucho tiempo he buscado en la historia el sonar de las voces de aquellos que la habían perdido. Se las habían robado en tanta hoja blanca. Cuanto en estas palmas, cuántas cosas que cambió. El universo me había rodeado y pesado. Entonces, supe, querida noche en mi cuadriguera, que era un egoísta. Había desperdiciado el tiempo sin poder escuchar más. Había callado hasta que no cambiamos. Gracias. 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 Gracias.